Ustedes estaban esperando a nuestro invitado del día de hoy. Y de verdad que viene con todo, así que agárrense. Aquí está con nosotros un gran compañero que admiramos y nos reímos todos los domingos con él. ¡El Capi! ¿Cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Gracias a todos, los amo, los amo a todos. ¡Capi! ¡Qué tal, muchachos! Hasta que se me hizo que vinieras, Capi. No, pues hasta que me invitaron, de verdad. Siempre te invitamos. ¡Acabo de llegar! ¿Por qué me gritan fuera? No, hombre, todos los domingos nos recuerdas ahí, ¿verdad? Todos los domingos se los recuerdo, sí, en la resolana, en la noche, en la madrugada, básicamente. Está muy divertida. Nos haces desvelarnos. Pero con gusto. Mira lo que te tenemos preparado, mi querido Capi. Mira lo que te tenemos, pero ¿sabes qué? ¿Es un preservativo? No, no, no. Muy bien, se va a poner buena la fiesta. Hay que protegerse, eso sí. Esto ya lo dijimos, hay que protegerse siempre, ¿verdad? Siempre es necesario, sí. Oye, Capi. De hecho, es mi mensaje, a eso vengo a decirles, el preservativo es básico, cada vez. Capi, ¿quieres ver los errores que han tenido los amorosos en este sillón? Ellos, ellos son perfectos, no se pueden equivocar. ¿Sí? Checa nada más, checa esto. Este... Venga, es el aparato. Aparato. Piensa, piensa. Esper, ¿cuántos aparatos? ¿Celulítico? ¿Celulítico? El demonio de Tasmania pertenece al reino de los Looney Tunes. Los Looney Tunes. Año en el que Anaí se convirtió en mamá por primera vez. 1900... ¿Anaí? 2000, 2000, 2001, 2001. ¿Color que obtienes al mezclar rojo y amarillo? ¿Morado? ¿Morado? Penúltima letra del alfabeto. Eh... Repásala. ¿Cuál? W. W. Si es un ruletero es porque maneja un... ¿Una ruleta? ¿Una ruleta? Ok, una guitarra es un instrumento de... ¿Musical? ¿Musical? ¿Al animal que nace del huevo se le llama...? Eh... Querido, bueno, pollo, pollo. ¿El único mamífero capaz de volar es...? El ave, el ave. ¿Es conocido como el séptimo arte? ¿El séptimo arte? Ajá. ¿Es conocido como el séptimo arte? La belleza, la belleza. Pues ahí está mi capi, pero ¿sabes qué es lo más importante? Sí. Que queremos que sientas la presión que sienten nuestros amorosos cuando tienen un globo gigante a punto de reventarse en sus cabezas. Ok, perfecto, perfecto. Ahora entiendo por qué siempre tienes material los domingos. Exacto, no, pues ya lo vimos todos. Necesito como tres horas de la resolana para burlarme de todo lo que ocurre aquí, de verdad. La verdad es que nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y tú también te puedes divertir porque mira, aquí te tenemos material por si lo necesitas. Ok, pelucas y toda la cosa. Qué nervios, no puedo creerlo. ¿Listo? ¿Listo, capi? A ver, espétenme, deja ver qué pelucas hay, deja ver qué estilo de... ¿De los amorosos? Tiene Urzuela aquella, perfecto. Muy bien. Ok, solo necesito dos, una de mujer y una de hombre. Ok, ya está. Ya está, mi capi. Ahí está, primero preguntas. ¿El primero quién era, vato o mujer? ¿Quién era? ¿Capi? Hombre. Como quieras, a ver, venga. Concéntrate bien, mi capi. Las venas pertenecen al aparato. Eh, la venas, la venas, el aparato venenoso, venas venenoso. ¡No! No, no, capi, capi, piénsalo bien, bien, venga. Piénsale, piénsale, capi. ¿Cuántos aparatos tienes? El aparato, ven, ven, la vena, la vena, aparato digestivo, la vena, te la comes, la vena, aparato digestivo, ¿no? No, capi, capi, piénsale, piénsale. Ya, la que sigue, la que sigue. Por ahí va, por ahí va, venga. El demonio de Tasmania pertenece al reino... Ah, era mujer, hombre este. Hombre, hombre. Era hombre también. Era hombre. Venga, venga, venga. Tío Rorro. Ándale, Samera. El demonio de Tasmania. ¿A qué reino pertenece el demonio de Tasmania? ¿Al reino de la fantasía? ¿El que te imaginas? No, 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 mi capi, no. Por ahí está cerca, está cerca, pero venga. ¿La de Space Jam? No, no, no. A la que sigue, la que sigue. ¿La que sigue? Era el reino animal. Ahora era el animal, no puedo creerlo. Capi, a ver, año en el que Anaí se convirtió en mamá por primera vez. Mamá fue en RBD, salió en 2004. Muy bien, muy bien, haz tus cuentas. Rebelde, Sálvame del Olvido. ¿2001? No, un poquito más, un poquito más. 1982. No. No, tampoco, mi capi. Bueno, perdió su virginidad en 2005. Muy probablemente, pero no. Con eso, con eso. Ok, color que obtienes de la mezcla de rojo y amarillo. Esa es Anita Morquillo. Esta morra es superpresa. Exacto, un poquito nada más. Ah, de amarillo, de amarillo y rojo obtienes unas sombras super padres que te las puedes poner aquí y te pones el amarillo aquí para que te brille más el ojo. Siguiente pregunta. Ok, ok, ok. Siguiente pregunta. Penúltima letra del alfabeto. Ese fue Carlos, un hombre. Penúltima letra del alfabeto. Sí. Carlitos. El de Mazatlán, acá. Chula, muchacho. A, E, I, O. No, 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 no. De todo el alfabeto. De todo el alfabeto, 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 T. Al, T, alfabeto, T. No, te faltan unas cuantas. La que sigue, la que sigue ya. La que sigue. No me está en alfabeto. Si es ruletero es porque maneja. Esa fue Irma. Esa fue Irma. Irmita. ¿Qué dijo ella? Ruleta. Si es ruleta. ¡Ah! ¡Se reventó! Capi, acabas de perder en el sillón, caray. No me digas eso. Pues sí, mi Capi. ¿Y qué pierdo aquí? ¿Qué ocurre? Pues me quedo solo. ¿Qué es lo que ocurre, mi Capi? Me quedo solo. Me quedas con nosotros a hacer más dinámicas. ¡Sí! ¡Qué padre! El Capi, el Capi se queda con nosotros. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!